El equipo de generación espontánea Hyperloop UPV ha organizado un acto para presentar ante sus patrocinadores las principales características del nuevo prototipo Auron. Hyperloop UPV ha apostado en este 2022 por la levitación, lo que permitirá conseguir un prototipo más ligero y rápido al eliminar el rozamiento con la superficie. Se trata de un sistema de levitación innovador que elimina uno de los problemas más frecuentes en este tipo de sistemas, como es el alto consumo de corriente. Hemos apostado por un nuevo sistema basado en imanes permanentes y electroimanes que trata de resolver este problema y queremos demostrar que somos capaces de construir un vehículo que sea capaz de propulsar sin levitar, eliminando el rozamiento con un muy bajo consumo. Existe una pequeña consumo de corriente, pero en las pruebas que hemos hecho podemos hacer levitar con fácilmente menos de 10 amperios en estado nominal. Además, el equipo ha presentado un fragmento del diseño interior del vehículo, pensado para lograr un vehículo rápido, cómodo y eficiente. Hyperloop UPV está trabajando en un prototipo escalable en el que el pasajero será el eje central. Este diseño de interior se caracteriza principalmente por formas voluminosas que aporta el asiento, es decir, el armazón, que aporta privacidad e intimidad al usuario. Eso teníamos muy claro que iba a ser una apuesta de nuestro diseño de interior que queríamos que estuviese desde el principio. Y luego, además, otra característica de la silla en concreto es la ergonomía que tiene, es decir, se puede adaptar a usuarios con diferentes necesidades. La presentación oficial del vehículo prototipo desarrollado por Hyperloop UPV, Aurán, será el 21 de junio. A partir de ahí comenzará la cuenta atrás para competir en la European Hyperloop Week, que este año se celebra en Países Bajos del 18 al 24 de julio.